bueno bueno ya tenemos aquí el gala de este mes en el personaje que sale con el dragón que sale es gala baseball que no se me llama la atención por todo lo que da aunque de ahí las resistencias negativas y tengo no tengo suficiente palpiti completo pero espero que me salga antes vamos a empezar con los tickets normales de 1 tirando 10 a ver que sale a ver si tenemos suerte vale aquí pinta mal de momento no se ha transformado en uno mínimo si hay uno ahí buscamos dragones vale hay un dragón ahí pues el vídeo de sumos más rápido de la historia tirar un poco más si me sale tan pronto vale no no sale tan pronto pues está bien no lo tengo completo todavía el apolo y algún personaje lo usaba creo recordar para tengo que mirar cómo se ha quedado él el piti y para cuando estuvo tirar retirar 5 antes de que suba a más porcentaje aquí para que no lo sepa aquí cada 10 tiradas te sube 0,5% el porcentaje de 5 estrellas hasta que al final te lo dan 100% y empezando desde un 6% para que no hay nada ahora va a tirar de 10 hasta que salga algún tipo de estrellas no pinta nada pero el último se puede transformar así que me espero no pinta nada bien momento no vale siguiente tenemos que tener un 7% ahora de probabilidades en cada en cada single y quieren salir 7,5 será cuando tengamos cuando tengamos el 10% es asegurado nada me gustaría también algún personaje nuevo de los muchos que no tengo así no se atasca demasiado porque me gustaría tener para el mes que viene es el aniversario un poco guardado pero bueno de perdidos al río de todas formas vale nada esto es un 8% ya que llevamos a un 8,5 pero vamos ya a tocar las guilmitas eso ya es a no gustar eso eh joder está resistiéndose demasiado está resistiéndose demasiado este banner eh y ya no es porque nos haga lo que queremos sino que no sale nada ya debería vale ya iría siendo hora de que saliese algo a ver si son dos por lo menos tres vale este sumo me ha gustado vale voy a comenzar un dragón dos dragones tres dragones mira o sea si no sale de aquí en uno de los tres dragones muy mala suerte será cuando es el que más probabilidades tiene de salir eh vale ya lo tenemos aquí al bisbol perfecto un reborn acné también el mejor de fuego que hay ahora mismo ya lo tengo vale pero a usarlo para otro personaje no viene mal y el tercero uno más de este que oye ya lo subí en su día pero no ha estado mal no ha estado mal el sumo eh ha estado muy bien el sumo ahora vamos a subirlo vamos a subirlo aquí el tirón el tirón a tope ya está me lo han mandado al correo porque no tengo espacio probablemente no, si que tengo espacio pero debería estar por aquí abajo aquí como voy de piedras un pin el tirón que quiero probarlo tengo más para cambiar de piedra de esas así que lo maximizamos y ahora en el castillo le damos ahí también todo lo que necesita este es el último que subí elijo que fue hace dos meses y el nuevo está aquí voy a dar el primero esto ahora lo de los normales y remato con tres clovers y ya lo dejamos al tope pero bueno, al final no he tenido que tocar demasiado la gurmita me guardo bastante para para el aniversario que viene el mes que viene a ver qué pasa una de las cosas que se prevé que salgan igual es la versión gala del personaje el ball para asociarlo con el con el dragón este que probablemente no no tenga la o sea, al ponerlo junto igual se libra de lo de la el de un fuego de resistencia pero bueno, hay formas igual con las cartas y demás ya lo compro que se pueda jugar con él así que esto va a ser todo por este vídeo si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Dragalia Lost o de otro juego gacha que jugamos en el canal y en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi Twitch mi Twitter y mi Discord así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao chau